Ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Cuántas veces me ha venido esta palabra al pensamiento cuando en la delegación de familia de Pamplona me tocaba atender matrimonios que habían pasado por determinados psicólogos? Yo sé que hay psicólogos muy buenos, pero algunas veces me decían, unos psicólogos católicos muy majos nos han dicho que somos incompatibles y que lo que tenemos que hacer es dejarlo estar para no hacernos más daño. Que hagamos una separación lo más amable posible y así ya no hacemos daño a los hijos. Y me venía, quítate de mi vista, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Tenemos mucho peligro todos de pensar enseguida como los hombres, lo que nos es cómodo. Y resulta que Dios elige el camino de la cruz y lo elige también para ti y para mí. Y no nos gusta, nos duele, nos molesta e intentamos quitarlo. Vamos a hacer un camino, pero sin cruz. Un camino ancho, un camino cómodo, un camino en que no hay espinas, no hay piedras, no hay baches. Entonces, ese camino ancho, 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 ancho que lleva a la perdición. Y queremos evitar el camino estrecho que lleva a la salvación y que consiste en sobrenaturalizar pues esos pinchos, esas cruces, esas heridas, esas enfermedades, esas humillaciones y entender que detrás está la voz del Esposo Cristo que nos está pidiendo, ahí quiero que te entregues por mí. Ahí quiero que te entregues por mí. Que rápidamente todos, yo el primero, adquirimos la mirada de los hombres y no la de Dios. La del cálculo del sentido común. Pero el sentido común es que ya lo has intentado bastante, déjalo estar. Sigues empeñándote en amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Déjalo estar, ya está. El sentido común dice, mira, perdona, deja de pensar como los hombres, apártate de mi vista, Satanás. San Agustín dice que cuando el hombre piensa como el hombre, piensa como el diablo. El diablo es el que te hace muy lógica la división, la ruptura. Y Jesucristo siempre es acogida, comunión, unir a su corazón a todos. Cuando yo sea elevado sobre lo alto, atraeré a todos hacia mí. Él lo que quiere es atraer a todos hacia él. Y por eso le duele también la acepción de personas. Cuando en la vida parroquial o en la vida familiar, en la vida matrimonial. Ya, es que me casé con este hombre, pero ya sabes, es su familia. Y empieza ya con la madre, con el padre, del marido, con el padre, la suegra, la mujer. Es que son una familia que... Oye, nos ha dicho en la primera lectura Santiago muy claro. Santiago no yo, yo soy Santi. Él es Santiago. Palabra de Dios. No hagáis acepción de personas. No hagáis acepción de personas. Tú tienes que mirar como mira Jesús. Y me venía, mientras leíamos, una objeción. Señor, tú haces acepción de personas. Dices que no hay que hacer con tu palabra, pero tú haces acepción de personas. Porque, claro, tú tienes 100 ovejas, se te va una y dejas a las 99. Y te vas hacia... Tienes acepción de personas. Se te va el corazón hacia el débil, hacia el necesitado, hacia el pecador. Eso es acepción de personas, ¿no? Digo yo. Bueno, no estoy seguro. Me venía también la contra, porque ninguna de las 99 ovejas que están en el redil puede decir que Jesús no le ame. Cada oveja del redil tiene que saberse amada hasta el punto de que Cristo ha muerto por ella. No nos podemos quejar. Cuando Jesús sale en busca del pecador, y gracias a Dios estamos, porque nos ha recogido antes, no podemos decir nosotros, Señor, tienes acepción de personas, a mí me has olvidado, pero sí ha dado la vida por ti. No lo puedes decir. Pero si te tienes que dejar caer hacia algún lado, siempre se dice, ¿no? El borracho sí, va con una guapa y una fe y siempre se queda al lado de la más guapa, ¿no? Borracho sí, claro. Pero al final, ¿no? Bueno, pues nosotros, si tenemos que dejarnos caer hacia algún lado, si tenemos duda, que sea hacia el pobre, que sea hacia el pecador, que sea hacia el miserable. El Espíritu Santo hoy está hablando de muchas maneras. Un modo muy bonito, que lo tenemos este fin de semana, es a través del proyecto Amor Conyugal para los matrimonios, para salir a rescatar la providencia de tantos matrimonios. Y habla, él es el que habla, y dice, cuando menos se lo merece, es cuando más lo necesita. Es una de las cosas que nos ha llegado a través de este proyecto, ¿no? Y es de Dios. Cuando menos se lo merece, tu marido o tu mujer, el abrazo, es cuando más lo necesita y es lo que te sana, ¿no? Bueno, pues esa es la mirada de Dios. La mirada de Dios es, ¿no se lo merece? Pues a Dios muy buenas, ¿se ha portado mal? Castigo. ¿Es un pecador? En el pecado está la penitencia, que se fastidie. Esa no es la mirada de Dios. La mirada de Dios, si se deja caer del lado de alguien, es de María Magdalena, es del ladrón, es del leproso, que lo toca. Muestra esa predilección por el pequeño. Pero hay alguien que no pueda decir, me amó y se entregó por mí. Es que no puedes decir tú también que eres predilecto, predilecta de Dios. Es que Dios no te ama a ti como único, como única. Por eso, a la objeción que le ponía al Señor de tú tienes predilección de personas, me respondía diciendo que él solo sabe contar hasta uno, que eres tú. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda a cada uno de nosotros vivir esto en plenitud. Que no permita que miremos como los hombres a los demás, que juzguemos como los hombres, que pensemos como los hombres, sino que miremos, que juzguemos con la mirada de Dios y que amemos a todos, especialmente al necesitado, con el corazón de Dios. Gracias.